Solo tengo esta canción Te la doy de corazón La escribí porque te quiero Porque es todo lo que soy La compuse para ti Para verte sonreír Lo que siento, lo que pienso Lo que me hace ser feliz Una canción para luchar Para soñar y regalar Una canción para crear Un universo, música Una canción que más que amor Es grito de felicidad Encanto de este trovador Que sueña con poder volar Le dedico esta canción A todo aquel que al cantar Siente dentro la emoción Y que sueña con volar La dedico al trovador Que se empeña en regalar Lo que siente al soñar Lo que llora sin hablar Va de la mano el corazón Todo el amor que puedo dar Es esto todo lo que soy Y te lo quiero regalar Tan solo hay una condición Y es que al cantar Y es que al cantar debe soñar Y dar al mundo el corazón Que es lo que importa en realidad Te regalo mi canción Va también mi corazón Es mi sueño, mi esperanza Que este mundo sea mejor Ven y canta tu canción La canción del trovador Este canto es para todos Porque canta El corazón Es mi sueño, mi esperanza 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 Es mi sueño, mi esperanza